Docentes de Huracán en su campus de Ciuna y las extensiones de Bonanza, Rosita y Guaslala están en un proceso de capacitación que les permitirá afianzar sus conocimientos y recrear sabidurías que permitan una retroalimentación para iniciar el año académico 2022. La Universidad Comunitaria Intercultural Huracán recintó las minas en cumplimiento de su plan estratégico y uno de sus ejes fundamentales que es la formación profesional de calidad realiza capacitación a sus docentes tanto de tiempo completo como horario en un tiempo completo correspondiente al primer semestre, los días del 17 al 21 de enero de este año 2022 con el propósito de fortalecer, retroalimentar pero también actualizar sus conocimientos profesionales y pedagógicos para lograr la calidad educativa pero también atender las realidades que demanda la construcción de una ciudadanía democrática más justa y equitativa y sobre todo una ciudadanía intercultural. Los docentes consideran que estos procesos son pertinentes y ayudan a los procesos de enseñanza-aprendizaje en Huracán. Es un proceso pertinente para el bienestar de nuestra comunidad universitaria, en los procesos de formación, la recreación de conocimientos, saberes y prácticas en nuestra universidad. Semestre a semestre, en el cláusulo de docentes estamos en constante capacitación, en constante diálogo donde podemos crear nuevas capacidades, podemos innovar nuevas metodologías para poder recrear el conocimiento con la comunidad estudiantil que es la parte medular por la cual nosotros nos formamos, nosotros nos actualizamos con temas de innovación que vienen a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las metodologías para los procesos de innovación se comparten en estos procesos de retroalimentación. Este es un taller donde estamos compartiendo con docentes de tiempo completo sobre algunas metodologías para desarrollar procesos de innovación desde el aula donde se vincula el conocimiento técnico, científico-académico, como producto de la docencia, del aprendizaje, del estudiante y del docente, pero que también se combina con conocimientos que se puedan generar mediante la interacción con actores locales o con aliados de la universidad donde se puedan identificar retos o problemáticas donde los equipos de estudiantes puedan aportar con soluciones creativas e innovadoras a esas propuestas. Huracán, desde su modelo pedagógico, asegura la pertinencia en los procesos de formación en la costa caribe. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.